Si quieres mantener una buena conversación con alguien y evitar cualquier malentendido, primero tienes que aprender a evitar las distorsiones cognitivas. Antes de decir frases como Siempre me pasa lo mismo, todos me tratan igual, nadie me comprende, debería ser de esta manera, debería haber hecho esto... Pregúntate si estás exagerando o te ciñes a la realidad. Si te fijas, son exageraciones que solemos utilizar, pero son distorsiones también. Al final lo que consigues con esto es que la otra persona se ponga a la defensiva. Si quieres saber más sobre distorsiones, te recomiendo los vídeos sobre distorsiones y cómo combatirlas. Lo encontrarás en la lista de reproducción de pensamiento productivo. Otra cosa que debes evitar es culpabilizar a los demás o autoculpabilizarte. Si empiezas a decir frases como Es todo por tu culpa o Es culpa mía porque no debería haber hecho esto o lo otro... Lo único que haces es boicotear la comunicación, ya que entraréis en un bucle en el que solo están las emociones negativas, el pensamiento de vergüenza, de negligencia... Y no estaréis buscando una solución verdadera al problema que os une en ese momento y que queréis resolver. Tampoco te hagas la víctima. No digas frases como ¿Por qué me haces sentir así de mal? O ¿No te importa lo que me pasa? Porque entonces os estaréis centrando en las emociones negativas y en el resentimiento. Además, la otra persona se puede sentir ofendida y manipulada. Y por último, no ataques ni descalifiques con frases del tipo Eres un egoísta, solo piensas en ti... Porque lo que estarás logrando es de nuevo bloquear la comunicación, haciendo que la otra persona se ponga a la defensiva y se ofenda. El próximo miércoles, en el siguiente vídeo, te explicaré los trucos que puedes utilizar para mantener una buena conversación, para que la comunicación y la conexión sean eficaces y no te pasen estas cosas de que te bloqueas, bloqueas la comunicación o creas emociones negativas. Ya verás. Sígueme. Si quieres, suscríbete a mi canal. Puedes darle me gusta, compartir con tus amigos para difundir el contenido. Y nada, muchas gracias por estar ahí. También, si quieres proponerme la creación de un vídeo, un tema concreto o quieres que responda alguna de tus preguntas, no dudes en pedírmelo a través de los comentarios. Y recuerda que también me tienes en Facebook y en el blog Emociones Básicas. Muchas gracias y hasta el próximo día.